Si no tienes un minuto para Dios, sigue deslizando, sin ningún problema, en verdad. Eh, veo que sigues aquí. Déjame decirte que esto no es una casualidad, ya que las casualidades para Dios no existen. Existen los propósitos, y hoy el Señor te dice en Job 5.17 De choza el hombre al que Dios corrige, cuando peques, no menospreces el castigo del Señor, porque aunque te llera, Él te vende y te vuelve a sanar, una y otra vez te liberará para que ningún mal te haga daño. Déjame decirte en esta hora, que si Dios te corrige es porque te ama. Si Dios te quitó a esa persona, es porque esa persona sabía que te iba a hacer daño. Si Dios te quita cosas de valores, es porque sabía que Dios te va a bendecir y te va a multiplicar más. Tienes que aprender a confiar en tu Señor. Él nunca se equivoca, y Él siempre estará ahí para ayudarte, para levantarte y darte la mano nuevamente. Él te perdona por todos tus pecados. Así que en esta hora, confía en Papá Dios, tus planes son perfectos. Comparte esta palabra, para que más personas conozcan del mensaje.